contenido aquí en esta plataforma que es YouTube quédate porque tenemos mucho, mucho, mucho más tips para todos ustedes para crecer aquí en YouTube este 2021 Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro nuevo video aquí mi nombre es Ficto Carabeo y vengo hoy día porque vamos a estar haciendo una nueva serie bueno, no una nueva serie, sino trayendo más videos para crecer aquí en YouTube si tú eres una de las personas que quieres empezar a crear contenido aquí en esta plataforma que es YouTube quédate porque voy a tener muchísimos tips para empezar a crecer desde ahora si amigos, voy a traerle tips, consejos para empezar su canal aquí en YouTube desde cero cómo crecer, cómo empezar a hacer videos, no importa que no tengas nada de equipo como luces, cámaras profesionales, etc. lo que tú tengas en la mano, lo que puedas hacer ahorita mismo, eso es bien bueno así que suscríbete y dale un clic a la campanita para que así puedas recibir las notificaciones cada video que subamos aquí en este canal dándole tips y creciendo aquí en YouTube todos nosotros hay que ayudarnos uno al otro y así podemos crecer todos juntos así que no te me quedes atrás y suscríbete ahora esta semana les voy a estar trayendo muchos tips, consejos de cómo empezar qué es lo que deben de hacer o qué es lo que no deben de hacer si están empezando apenas aquí en YouTube no importa que tengas cero suscriptores, diez suscriptores, cien suscriptores porque todo esto es para todo que si tú eres nuevo, asegúrate de ver todos los videos para que así puedas aprender y puedas iniciarte ahorita mismo bueno amigos, nos vemos pronto, Víctor Caraveo con más tips en el próximo video See you soon ¡Gracias! 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 ¡Gracias!